Hay muchas personas que no logran tener éxito en la vida, no por falta de talento o falta de habilidades, no lo logran por falta de carácter. Ya lo he mencionado antes, que si no eres cuidadoso, tus talentos te llevarán a lugares que tu carácter no será capaz de aguantar. Así que, ¿cuál es tu motivación? La razón por la cual no te puedes levantar temprano y trabajar en esos sueños, es porque no tienes razones suficientes para crear esa motivación. Ese motivo para no quedarte en la cama, para estar de pie antes que suene tu alarma, para ir esa milla extra. La razón por la cual no logras tus metas, es porque no tienes claro el por qué haces lo que haces. Ese por qué que te empuje a la acción. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué haces lo que haces? Eso es lo más importante. Y se trata de carácter. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te empuja a avanzar? Sea lo que sea, deportes, vida, trabajo, negocios, salud, lo que sea, escúchame atentamente. Tienes que enfocar tu mentalidad. En cada una de tus acciones, tienes que hacerte la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva esa acción? ¿Qué es lo que guía esa acción? ¿Cuál es el espíritu detrás de esa acción? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Cuando quieras tener éxito, tanto como quieres respirar, cuando sientas que es el único camino, vas a tener que pensar en todos aquellos que dependen de ti, tu familia, hijos, tu mismo futuro. Y si puedes pensar en ellos, podrás ir esa milla extra, podrás trabajar un día más, te pondrás a estudiar con más energía. Escúchame, cuando sabes por qué haces las cosas, y ese por qué es bastante grande, cuando ese por qué te lleve a arrastrarte a la meta, cuando ese por qué te empuje, y empuje más fuerte, cuando se vuelva difícil, porque se va a poner difícil, y tu mente te dirá, no puedo, no puedo. Ahí, ahí tendrás que recordar ese por qué, por qué y por quién estás haciendo lo que haces. Ahí, ahí vas a empujar más fuerte. Me gustaría poder decirte que el camino al éxito es fácil. Me gustaría poder decirte que cuando te sientas cansado, te tomes unas vacaciones. Me gustaría poder decirte que la carga se hará más liviana. Pero no es verdad. La verdad es que debes encontrar algo dentro de ti. Debes encontrar el poder dentro de ti. Debes despertar a la bestia hambrienta dentro de ti. Esa bestia te va a empujar, te va a elevar, te va a mover, te va a motivar. Y cuando encuentres ese por qué, y ese por qué sea más grande que tus excusas, ese día vas a lograr tus metas. Así que tu tarea para esta semana es descubrir el por qué, y por quién estás haciendo lo que haces. Y por quién estás haciendo lo que haces, anotarlo en tu muro y usarlo como combustible para tu travesía. Debes despertar a la bestia hambrienta dentro de ti. Debes encontrar ese por qué. Cuando encuentres tu por qué, y ese por qué sea más grande que tú, ese día, ese día, vas a hacer tus sueños realidad. Y así y y y y Gracias por ver el video